¡Aleluya! Vamos escalando perdaña, vamos llevando la cruz, seguimos el camino angosto, con Cristo es tu yo mejor. Ya viene la reconciencia, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la reconciencia, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso estoy pensando en mi vida, que digo que no, que no habría victoria, si hemos nacido al Cristo de la gloria, yo digo que sí, que sí venceremos, aunque Satan no quiera, victoria tenemos. Aunque Satan no quiera, victoria tenemos. Ya viene la reconciencia, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la reconciencia, ya no voy a llorar, que no habría victoria, si hemos conocido al Cristo de la gloria, yo digo que sí, que sí venceremos, aunque Satan no quiera, victoria tenemos. Aunque Satan no quiera, victoria tenemos. ¡Viva gente! ¡Gloria! Azante, hay victoria en Jesús. ¡Viva gente! Nosotros somos de los que creen Que con el poder de Dios se mueren Nosotros somos de los que creen Que con el poder de Dios se mueren Marquemos a la conquista, el Señor está la puerta Y tenemos que cubrir la tierra Marquemos a la conquista, el Señor está la puerta Y tenemos que cubrir la tierra Nosotros somos de los que creen Que con el poder de Dios se mueren Nosotros somos de los que creen Que con el poder de Dios se mueren Marquemos a la conquista, el Señor está la puerta Y tenemos que cubrir la tierra Marquemos a la conquista, el Señor está la puerta Y tenemos que cubrir la tierra ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Se puede, se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede!